Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios. Los Palacios, hoy estamos ya a viernes 15 de abril. Iniciamos ya nuestro repaso por la actualidad local. Lo hacemos adelantando en titulares algunas de las noticias que acaparan la actualidad de hoy. La jornada de convivencia entre las asociaciones palaciegas del ámbito sociosanitario pone el broche final a la programación de la Semana Saludable 2016. Izquierda y Progreso, Izquierda Unida procedió ayer en su sede a la izada de la bandera de la Segunda República Española con motivo de la conmemoración del 85 aniversario de su proclamación. Francisco Javier Carrasco, preparado para pregonar la romería del Rocío 2016 con un texto en el que manifestará su devoción y experiencias rocieras y en el que, como en su vida, la música tendrá un papel fundamental. Y en deportes, los equipos senior, cadete e infantil del Multisport disputarán este fin de semana la Copa de Sevilla. Los juveniles jugarán en Antequera el penúltimo partido de Liga. Pues comenzamos ya, por tanto, a desarrollarles estas y otras noticias que acaparan la actualidad de hoy. Después de dos semanas desarrollando una amplia y variada programación, la Delegación de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento Palaciego ponía el broche final a la Semana Saludable 2016 y lo hacía, como viene siendo habitual, con una jornada de convivencia entre las asociaciones locales del ámbito sanitario. El acto se ha celebrado en las instalaciones de la piscina municipal de Maribáñez. La Semana Saludable ha concluido hoy viernes con una jornada de convivencia en la que han participado las distintas asociaciones palaciegas relacionadas con el ámbito sociosanitario. De nuevo, Maribáñez acogía esta jornada saludable, que supone el broche final a una amplia programación desarrollada durante estos días por la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo, dentro de la Semana Saludable 2016. Más de 300 personas acudían a la cita, entre ellas las delegadas de Participación Ciudadana, Nieves Fernández, y de Sanidad y Consumo, Carmen María Molina, que hacía un balance muy positivo de la Semana Saludable en su edición de 2016. Un año más realizamos aquí, en la pedanía de Maribáñez, en estas instalaciones estupendas que posee el Ayuntamiento de los Palacios, y un día festivo para poner punto y final a esta Semana Saludable, una semana en la que, como muy bien has dicho, ha tenido un sinfín de actividades, de talleres y de jornadas enfocados a todo el público en general, y también específicamente a determinados colectivos, como son mayores, adolescentes, jóvenes, bebés. Y, bueno, pues hoy vamos a tener aquí una pequeña convivencia entre las asociaciones sociosanitarias de nuestro municipio, que pertenecen al área de Servicios Sociales y Sanidad, y vamos a participar de una clase de Cardiodan para ponernos un poco al día y seguir incentivando y motivando a la gente a que practique deporte, y luego pues tendremos ese ratito de encuentro y de convivencia entre todos. La delegada destacaba la alta participación de los diferentes colectivos y de la población en general en las diferentes actividades, participación que ha superado incluso las previsiones iniciales. Este año estamos más que satisfechos porque en todas y cada una de las actividades que hemos realizado hemos superado las expectativas que teníamos previstas de participación, incluso algunas se nos han desbordado un poco y las hemos podido sobrellevar, y, pues, por eso muy contento y muy satisfecho. Son casi 2.000 personas las que han participado en las diferentes actividades que hemos realizado y por ello, pues, más que contento. Para comenzar la jornada de convivencia, como es habitual, se ha celebrado una sesión de ejercicio físico, concretamente una clase de Cardiodance al aire libre, que ha corrido a cargo de las monitoras del Club Deportivo DreamFit y PowerFit de los Palacios, que han colaborado con la Delegación de Sanidad en el desarrollo de esta actividad, que ha hecho disfrutar muchísimo a los asistentes. Se trata de un acto de convivencia en el que se estrechan lazos de amistad, se comparten experiencias y se establecen relaciones para mejorar el tejido asociativo palaciego. Tras el ejercicio físico, todos los asistentes han pasado a los salones, donde se ubicaban las mesas organizadas para este almuerzo de convivencia, que pone el broche a la Semana Saludable 2016. La Delegación Municipal de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento Palaciego continúa también desarrollando la formación de la segunda edición de los agentes de salud, que ayer asistieron al taller sobre prevención del consumo de alcohol y sus efectos. La formación de la segunda promoción de agentes de salud, que lleva a cabo la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo, junto a un amplio equipo de profesionales sanitarios y de otros ámbitos, continuó ayer con el segundo taller formativo, centrado en este caso en la prevención del consumo de alcohol y sus efectos. La encargada de impartirlo era la médico de familia del Centro de Salud, Nuestra Señora de las Nieves, Mariví Rodríguez. Para comenzar, lo primero que explicó a los asistentes era el importante papel que van a desempeñar como agentes de salud, puesto que a través de la formación que irán recibiendo, podrán actuar y ayudar a muchos de sus compañeros. Seguidamente abordó el tema central del taller, habló del alcohol, de su consumo y de los efectos que produce en el organismo, sobre todo de los jóvenes. El alcohol se metaboliza fundamentalmente, explicó Mariví, a través del hígado. En el caso de los jóvenes, las enzimas que metabolizan el alcohol, al igual que el propio hígado, aún no se han desarrollado correctamente, no han alcanzado la madurez, de ahí que los efectos sean más nocivos que en una persona adulta. El consumo de alcohol puede provocar daños no solo al hígado, sino también al corazón o al cerebro. Este taller es el segundo que se imparte en este mes a los agentes de salud. El primero, recordemos, se centró en conceptos básicos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, impartido también por profesionales sanitarios de los dos centros de salud de la localidad. La formación abordará en próximos talleres temas como la prevención del tabaquismo, drogas ilegales y sus efectos, alimentación saludable, violencia de género, nuevas tecnologías y sus riesgos, y como novedad, este año también sobre el acoso escolar. Miembros de Izquierda y Progreso Izquierda, unida con su coordinador local a la cabeza, Juan Manuel Valle, procedieron ayer en su sede, situada en la calle Rafael Alberti, a la izada de la bandera de la Segunda República Española, en el día en el que se conmemoraba el 85 aniversario de su proclamación. A iniciativa del Área de Juventud de Izquierda y Progreso Izquierda Unida, miembros de esta formación política, con su coordinador local a la cabeza, Juan Manuel Valle, procedieron ayer jueves, 14 de abril, a la izada de la bandera de la Segunda República Española, para conmemorar el 85 aniversario de su proclamación. De este modo, según explicó Valle, Izquierda y Progreso Izquierda Unida deja de manifiesto su compromiso con los valores e ideales republicanos, al mismo tiempo que se honra a todos los que fueron asesinados y represaliados durante la dictadura franquista. Hoy, 14 de abril, se cumplen 85 años de la proclamación de la Segunda República Española, un sistema legal y democrático que fue ultrajado con el golpe militar de julio de 1936, en honor a todas las personas que fueron asesinadas vilmente, a los millones de españoles, a los cientos de miles de españoles que fueron represaliados por la dictadura franquista en la sede de Izquierda y Progreso Izquierda Unida. Como iniciativa del Área de Juventud de nuestra organización, hoy hemos izado la bandera de la Segunda República como ejemplo de nuestro compromiso con los valores e ideales republicanos. Entendemos que un sistema democrático moderno no puede seguir siendo un sistema monárquico, es una anacronía. No corresponde con nuestro tiempo que haya ciudadanos en este país que simplemente por el hecho de haber nacido en una familia heredando los cargos dinásticos de generación en generación, ostenten los privilegios que actualmente tiene la monarquía española. Desde el máximo respeto a las personas mostramos nuestra disconformidad como organización con la figura constitucional de la monarquía. Entendemos que el pueblo español tiene derecho a pronunciarse sobre si quiere república o monarquía y que ningún ciudadano en este país ostente ningún tipo de privilegio simplemente por el hecho de haber nacido en una familia como ocurre con la familia real española, que además es un ejemplo de todo lo que no se debe hacer en materia de transparencia. Los españoles no conocemos qué se hace con el dinero de nuestros impuestos que va a parar a la monarquía cada año. Son muchos los casos de corrupción con los que estamos dando una muy mala imagen desde la Jefatura del Estado. Y nosotros como organización aquí, humildemente desde los Palacios Villafranca, nos sumamos a todos los actos que en este país están teniendo lugar hoy, 14 de abril, en conmemoración de la Segunda República Española y obviamente en recuerdo, en la memoria, de los vecinos de los Palacios Villafranca que fueron vilmente asesinados y que sufrieron represalias de un fero régimen que estuvo en España pues nada más y nada menos que cuatro décadas. Este domingo, a partir de la una de la tarde, el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández acogerá el primero de los dos pregones de romería que se celebrarán en nuestra localidad en las próximas semanas. Nos referimos al cuadragésimo pregón del Rocío, encargado al hermano rociero Francisco Javier Carrasco que compartirá con todos los asistentes su devoción y experiencias rocieras. Minutos antes de salir para el Rocío a ofrecerle su pregón a la Virgen, esta mañana Francisco Javier Carrasco, el pregonero del Rocío Palaciego en este 2016, atendía a Televisión Los Palacios en la misma Casa Hermandad. A menos de 48 horas para ese momento de tanta responsabilidad, Carrasco se mostraba bastante nervioso, pero muy ilusionado con un difícil reto que le ha planteado la vida, pero que está disfrutando al máximo. Estoy impaciente, tengo ya muchísimas ganas después de tantos meses de preparación y de estar viendo cómo podemos hacer pregón, tengo ya ganas de que la gente, los rocieros de los palacios puedan escucharlo y que todos podamos disfrutar este día. No podía imaginarme que mi hermandad pudiera encargarme a mi el pregón y por eso quizá a lo mejor la emoción, porque soy una persona, yo y mi familia muy rociera y para todos nosotros ha sido un gran honor y una gran sorpresa. Carrasco suma ya más de 20 años como rociero y es que no es para menos porque lo ha vivido en el seno de una de las familias más vinculadas al camino que realiza cada año la hermandad de los palacios en Villafranca. Un peregrinar que completa desde muy pequeños sus padres y sus hermanos y al que se han ido sumando su mujer y sus hijos. Rociero soy de siempre porque mi familia como he dicho antes lleva yendo al rocío muchísimos años y quizá mi relación más directa con la hermandad ya ha sido gracias a mi hermano Ángel que hace nueve años creo que fue me propuso junto con José Calancha que fue el primer hermano mayor con el que yo trabajé con la hermandad pues me propusieron entrar en la primera junta en la que yo pertenecido a esta hermandad después junto con Chico y ese es Francisco Javier Carrasco una persona que se ha dedicado a la hermandad cuando ha sido necesario que siempre ha estado haciendo el camino y que me siento rociero desde pequeño. No lo recuerdo exactamente porque tan pequeño era que quizá no lo recuerdo pero mi familia empezó a hacer el rocío sobre el año 88 por ahí más o menos. Es muy especial nuestro camino porque desde siempre nuestros padres han ido con sus tres hijos después los hijos han ido con sus mujeres y sus mujeres después con sus niños y el camino para nosotros es especial es una convivencia en familia durante nueve días. Francisco Javier Carrasco conoce el camino y el rocío como peregrino pero también ha tenido la oportunidad de vivirlo con el compromiso de pertenecer a diferentes juntas de gobierno y con la responsabilidad que supone ejercer algún cargo en un camino como el de los palacios en el que se mueven tantas personas durante tantos días. Por ello su pregón estará lleno de fe a la Virgen pero también de momentos vividos. El pregonero ejerce como profesor de música en un instituto de secundaria del coronil. La música forma parte de su manera de vivir va siempre con él y ya nos avanza además que la música tendrá un papel fundamental a lo largo de su pregonar. Mi pregón es un pregón que narra nuestro camino el camino del rocío el camino de la vida y el camino de Nuestra Señora la Virgen de Rocío. La música en el pregón tiene un papel muy importante de hecho es un pregón muy musical no quiero desvelar mucho porque me gustaría que la gente el propio domingo sea quien lo pueda ver y lo pueda disfrutar pero sí que es verdad que la música va a ocupar un papel importantísimo en mi pregón. Pues yo quiero mostrar el rocío a través de la Virgen quiero que la gente conozca pues el sentido que tiene la romería para el rociero porque hacemos este tipo de romería y qué es lo que significa la Virgen para el mundo cristiano y especialmente para el rociero. Pues para ello ha sido también un motivo de orgullo ellos están igualmente nerviosos igual que yo especialmente mi hermano Aje que le encargué la difícil misión de que me presentara no podía echar manos de otra persona que me conociera mejor y que me quisiera más que él para que en ese día pueda abrir el abanico del pregón. Para ser presentado no ha querido Carrasco Javier que no hiciera nadie más que otro Carrasco su hermano Ángel junto al que se ha hecho hombre y rociero por lo que este domingo 17 de abril el pregón del rocío también será un homenaje especial para esta familia de rocieros de verdad. Y es precisamente como una familia unida como vivirá su hermandad del rocío un año más el camino cuando salga el próximo 11 de mayo camino de la aldea. Esta hermandad es una hermandad museñera en el rocío es una hermandad que tiene un paso importante por cualquier sitio que vamos pasando mueve mucha gente muchos peregrinos muchos animales y es una hermandad pues como te digo que es importante dentro del mundo del rocío después claro al tener tantos años de historia aunque no la que más historia tiene pero sí que es verdad que tenemos mucha historia pues tanto la hermandad matrí como otras hermandades la madrina nuestra hermandad hijada pues siempre nos tienen un cariño especial y por donde vamos caminando pues se va notando ese empuje y ese ánimo que nos van dando una gran hermandad exactamente eso es eso es lo que tiene que significar la hermandad que tú vas con tu gente tú vas con tu familia con tus amigos con tus conocidos pero la hermandad cuando va peregrinando hacia el rocío es una gran familia todo desde el primer remorca hasta el último desde el primer peregrino hasta el último pues este año vamos a disfrutarlo desde otra manera este año quien va peregrinando es el pregonero su presentador y la familia de ambos dos y nos lo vamos a plantear pues con un rocío muy especial además mis hermanos cumplen 25 años siendo hermanos de la hermandad mis padres lo cumplieron hace un par de años y queremos que sea un camino muy especial queremos que los 25 aniversarios de nuestro caminar y que y el hecho de que me hayan nombrado pregonero pues tenga una especial relevancia durante todo el camino por último la dedicatoria de su pregón Javier Carrasco la realiza con agradecimiento sinceridad y el profundo amor que sientan los suyos bueno no puedo dejar de acordarme evidentemente como he dicho de mi familia y especialmente también bueno mis padres mis hermanos de a mi mujer y a mis hijos que son quizás los que sufren entre comillas pues todo este trajín que yo voy trayendo con la hermandad y especialmente este año con el pregón que soportan con siempre con una sonrisa en la cara de que yo pueda estar fuera de casa y que yo pues estén un poco más más abandonados en ese sentido entonces yo quiero dedicarle y lo intentaré de hacerlo ese día especialmente a mi mujer y a mis hijos que son los que de vez en cuando me echan demasiado en falta el cuadragésimo pregón supondrá el culmen a los cultos que la hermandad del rocío viene desarrollando a lo largo de toda esta semana con la celebración del triduo que esta noche finaliza y la función principal de instituto que a cargo del párroco y director espiritual Luis Merello tendrá lugar mañana sábado a partir de las ocho y media de la tarde la delegación municipal de asuntos sociales ha informado que ya está abierto el plazo para solicitar las subvenciones que convocadas por la consejería de igualdad y políticas sociales de la junta de andalucía están destinadas a personas mayores o aquellas con diversidad funcional ya está abierto el plazo para acceder a las subvenciones que podrán solicitar personas mayores y aquellas con diversidad funcional para destinarlas a determinado material que mejore su calidad de vida de esta manera estas ayudas convocadas por la consejería de igualdad y políticas sociales para el ejercicio 2016 en el caso de ser solicitadas por una persona mayor esta deberá tener cumplidos 65 años o más el último día del plazo de presentación de la solicitud habrá de tener una renta per cápita de la unidad económica de convivencia del año 2014 que no sea superior al IPREN del año 2014 que asciende a la cantidad de 7.455 euros al año tendrá que ser una persona inactiva laboralmente no haber sido beneficiario por el mismo concepto en la convocatoria anterior disponer de un presupuesto cierto y contar con vecindad administrativa en algún municipio de Andalucía las ayudas deberán ir destinadas a la adquisición renovación y reparación de prótesis y órtesis dentales en cuanto a las personas con diversidad funcional habrán de dirigir la subvención a la adaptación de vehículos a motor adquisición renovación y reparación de prótesis y órtesis auditivas oculares y dentales adquisición renovación y reparación de otras ayudas técnicas gastos de desplazamiento en transporte público o privado a centros residenciales o de día en aquellos casos que no puedan hacer uso total o parcial del servicio de transporte disponible y gastos de desplazamiento al centro de los niños de 0 a 6 años que estén recibiendo atención temprana en cuanto a los requisitos que deben cumplir en este caso se encuentran tener reconocida una discapacidad física psíquica o sensorial igual o superior al 33% a efectos de estas ayudas no se equipara la incapacidad permanente total absoluta y gran invalidez al 33% de discapacidad que la renta per cápita de la unidad económica de convivencia del año 2014 no sea superior al IPREN de este año y como en el anterior caso igualmente disponer de un presupuesto cierto y vecindad administrativa en algún municipio de Andalucía el plazo para presentar las solicitudes en el centro de servicios sociales finalizará el 29 de abril para más información sobre solicitudes requisitos y documentación deben dirigirse al centro de servicios sociales situado en la calle maestro Enrique Rodríguez número 2 el lunes 18 de abril se celebrarán dos reuniones informativas sobre las subvenciones de esta convocatoria en el centro de participación activa de personas mayores Villafranca de las Marismas la primera será a las 10 de la mañana dirigida a las personas mayores y la segunda a las 12 para personas con diversidad funcional una unidad móvil para la inspección técnica de ciclomotores llegará la próxima semana a los palacios y Villafranca para ofrecer sus servicios será concretamente los días 18, 19 y 20 de abril lunes, martes y miércoles estará ubicada en el recinto ferial en horario de mañana y tarde por lo que los interesados podrán acudir allí con sus ciclomotores sin cita previa Con el fin de facilitar el cumplimiento de la obligación por parte de los ciclomotores de pasar la inspección técnica periódica la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía Bellasa además de poner a disposición de los usuarios su red de 64 estaciones fijas cuenta con un servicio de unidades móviles de ciclomotores en las que tanto la calidad como el precio de la inspección son idénticos a los de las estaciones fijas una de estas unidades móviles estará ubicada en los palacios y Villafranca la próxima semana concretamente del lunes 18 al miércoles 20 de abril los interesados deberán acudir con sus ciclomotores al recinto ferial en horario de 9 y 20 de la mañana a 2 y media y por la tarde de 4 a 5 y media para pasar la ITV el propietario del vehículo debe presentar el permiso de circulación la tarjeta de inspección técnica y algún documento que acredite que el ciclomotor está asegurado los principales puntos que se revisan durante la inspección son los siguientes identificación del vehículo acondicionamiento exterior carrocería y chasis alumbrado y señalización frenos dirección ejes ruedas neumáticos y suspensión motor y transmisión velocidad y emisiones contaminantes gracias a estas unidades las personas usuarias no tienen que desplazarse para pasar la ITV de su ciclomotor lo que además de acercar el servicio a la ciudadanía resulta muy positivo para el medio ambiente ya que dejan de emitirse toneladas de CO2 a la atmósfera en desplazamientos cabe recordar que los ciclomotores están obligados a pasar la inspección técnica a los tres años desde su matriculación inicial y posteriormente deberán pasarla cada dos años regresamos retomamos ya la edición informativa con el deporte local aunque la liga provincial de fútbol sala terminó el pasado fin de semana tres equipos del multiesport lograron acabar entre los ocho primeros el senior los cadetes y los infantiles por este motivo disputarán la copa de sevilla este domingo por otra parte los juveniles jugarán en antequera el penúltimo partido de liga la copa de sevilla de fútbol sala se creó para que la disputen los ocho primeros de segunda andaluza frente a los mejores clasificados de la tercera y cuarta categoría el equipo senior del multiesport finalizó la liga en segunda andaluza en la sexta posición y le ha tocado en suerte el águilas de pedrera subcampeón de tercera andaluza esta copa comienza este domingo desde los cuartos de final y se juega en la cancha del equipo de menor categoría y a partido único por tanto los palacigos se tendrán que desplazar a pedrera para jugar a partir de las siete y media de la tarde del domingo esta copa también la juegan los cadetes infantiles el domingo a las once de la mañana en el pabellón José Moral el equipo infantil del multiesport se enfrentará a los colonos tras este encuentro a las doce y media los cadetes se medirán al club deportivo deporte y ocio de Cañada del Rosal en estos dos encuentros los equipos palaciegos jugarán en nuestra localidad al haber terminado la liga por debajo de sus rivales el conjunto juvenil del club deportivo multiesport todavía tiene que disputar dos partidos de liga en división de honor nacional este sábado jugarán antequera a las cuatro de la tarde los jóvenes palaciegos ya están descendidos pero quieren mejorar su clasificación hoy les hablamos también de la liga local de fútbol sala nos centramos en primera y segunda división en primera cuatro equipos luchan por las dos plazas que dan el derecho al ascenso hasta la división de honor por su parte Zaragoza y Echa Tepa ya están casi descendidos a segunda en segunda salvo de Catombe los ascensos a primera parecen destinados a Notelo Pinche Peñorcajo y Papá Pitufo tras disputarse treinta jornadas y a falta de cuatro para el final la primera división de la liga local de fútbol sala está aún por conocer a los dos equipos que faltan para ascender a la división de honor el líder la peña Postiguillo ya logró el ascenso gracias a los 79 puntos que tiene actualmente muy cerca de ascender está el segundo clasificado la peña Manuel Caballo con 73 puntos con una victoria más lo habrá conseguido por tanto el interés se centra en el tercer puesto que también asciende en este momento lo ocupa PM City con 62 puntos lo mismo que el cuarto clasificado la caña Illa el quinto es PLC con 57 lo tiene complicado ya que no depende de sí mismo con ciertas posibilidades se encuentra el sexto en la tabla sin braga que tiene 53 puntos y un partido pendiente la lucha por evitar el descenso a segunda se reduce a dos equipos Atlético Boleón con 25 puntos y un partido menos y Peña el litro con 29 en segunda división el líder no te lo pinche con 81 puntos está ascendido a primera el segundo muy cerca de lograrlo es la Peña Orcajo con 75 y con mucha posibilidad de ascender se encuentra el tercer clasificado Papá Pitufo con 70 puntos Garrafón Elibre con 65 y Olimpia con 62 cuarto y quinto repetidamente no pierde la esperanza de alcanzar el tercer puesto aunque lo tiene muy complicado hasta aquí la información deportiva local momento ya para la previsión del tiempo para mañana tendremos cielos muy nubosos con precipitaciones en general débiles más frecuentes e intensas por la tarde no se descartan tormentas ocasionales temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios vientos del sur o suroeste con rachas fuertes el domingo amanecerá con cielos nubosos y posibilidad de precipitaciones hasta el mediodía por la tarde se abrirán claros máximas de 21 grados y mínimas de 13 para el lunes tendremos cielos parcialmente nubosos con escasa posibilidad de lluvia temperaturas máximas en ascenso alcanzaremos los 25 grados y mínimas el ligero descenso llegarán hasta los 12 con la información del tiempo para el fin de semana nos despedimos que pasen muy buenas noches feliz fin de semana y hasta lunes nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video